Subí una tarde al cielo sin guitarra Se iba de mi sangre la madera Y era el viento que me daba su bordona Y aquel cardón en flor caja chayera Y era el viento que me daba su bordona Y aquel cardón en flor caja chayera No son siete colores los del cerro Son infinitos sueños en la zamba Es que echo a la alegría del encuentro Es aire de Nogal en Purmamarca Es que echo a la alegría del encuentro Es aire de Nogal en Purmamarca El canto se me arranca desde el tiempo Es piedra, es maizal, hierro y albahaca Es verde que retorna en este vuelo De antiguas voces reclamando alas Es verde que retorna en este vuelo De antiguas voces reclamando alas Un pastorcito va llevando lento Cabritos a pastar en la bajada Y el sol le va prestando sus encerro De luz abrazadora en la quebrada Y el sol le va prestando sus encerro De luz abrazadora en la quebrada Perdón, te pido por dejarte lejos Pero te llevo entera en mi garganta La sangre bien borracha de madera La vida se ha llenado de guitarra La sangre bien borracha de madera La vida se ha llenado de guitarra El canto se me arranca desde el tiempo Es piedra, es maizal, hierro y albahaca Es verde que retorna en este vuelo De antiguas voces reclamando alas Es verde que retorna en este vuelo De antiguas voces reclamando alas ¡Gracias! 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 Gracias.